Por la creciente estigmatización del presidente Andrés Manuel López Obrador contra periodistas y medios informativos, México se incorporó con Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, Honduras, Ecuador o Argentina a la lista de América Latina y el Caribe que registró un generalizado desgaste de la libertad de prensa en 2023. Nuestro país fue calificado como uno de los más peligrosos y letales para la prensa en la región y el mundo de acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su informe anual 2023, detalló que al menos siete periodistas fueron asesinados en México por motivos relacionados a su trabajo. Al menos dos integrantes de la junta directiva Mejor Edu reprocharon a la comisionada presidenta de esa institución, Silvia Valletepal, la respuesta a título personal que dio a la OCDE sobre la imposibilidad de ese organismo para aplicar la prueba PISA de evaluación educativa a jóvenes de 15 años. En una carta lamentaron que se respondiera al organismo internacional sin consultar al órgano colegiado de Mejor Edu. Reiteramos, como lo hicimos con toda anticipación, nuestra petición de que se construyera entre todos los miembros de la junta directiva una posición sobre este importante tema. Desgraciadamente, esto no sucedió. Señalaron en un oficio en poder del Universal los comisionados Oscar del Río y Florentino Castro López. Si quieres conocer todos los detalles, no te pierdas la versión impresa de El Universal y sus plataformas digitales.